Con una solemne ceremonia realizada en el campo de parada de la Fuerza Aérea Hondureña, se conmemoró el 92 aniversario de fundación de esta fuerza, que es la encargada de velar por la soberanía nacional en el espacio aéreo. La celebración fue propicia para felicitar y entregar diplomas al Oficial del Año, Suboficial del Año, Policía de Seguridad Aérea del Año y Auxiliar del Año, que fueron galardonados por su ardua labor realizada con disciplina, compromiso y mucha entrega. Además se entregaron presentes a la señora Presidente de la República, Presidente del Congreso Nacional, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional y Jefe del Estado Mayor Conjunto. A la señora Presidenta se le otorgó la distinción de alas de piloto comandante honorario de la Fuerza Aérea Hondureña por parte del Comandante General de Brigada, Francisco Javier Serrano. Esta distinción se entrega por méritos y aportes a esta institución. En sus palabras de ocasión, el Jefe del Estado Mayor Conjunto manifestó que la Fuerza Aérea Hondureña ha sido un gran apoyo en diferentes temas y lo consideró como invaluable. Además de su rol en la protección y defensa de nuestra soberanía nacional, la Fuerza Aérea ha sido un gran apoyo para distintas instituciones del gobierno. Su trabajo en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado ha sido invaluable. También es digno de mención la participación de la Fuerza Aérea en misiones de ayuda humanitaria en tiempos de desastres naturales. Ha estado siempre presente. Por su parte, el Secretario de Estado en el Despacho de Defensa Nacional pidió un aplauso para todos los que forman parte de la Fuerza Aérea Hondureña por la gran labor que realizan y además hizo saber que se está repotenciando esta gran fuerza. 92 años que se han visto con tareas específicamente en apoyo a la población, nuestros soldados del aire, hombres y mujeres que sin importar las circunstancias dicen presente, sin importar las distancias también dicen presente. Yo quiero que los presentes hoy demos un fuerte aplauso a esos integrantes de Fuerza Aérea que están presentes en la defensa de nuestro espacio aéreo y en la defensa de la patria. Y hoy, Presidenta Castro, tengo el orgullo de anunciarle que estamos en la etapa final para la adjudicación de dos helicópteros H-145, así como usted lo instruyó. Un programa que va a culminar con la adquisición de seis antes de que usted termine su mandato, va a cumplir su palabra, señora Presidenta. No pudo faltar las palabras de la Presidenta en este 92 aniversario de Fundación. Pueblo hondureño, Fuerza Aérea Hondureña, mi compromiso es potenciar su equipo y sus funciones. Por esto avanza el proyecto de mejorar nuestras aeronaves. Avanzamos con la flota de las Fuerzas Aéreas Hondureñas. Felicitar al General Serrano, especialmente por la apertura para mujeres que hoy escalan altos puestos, dignificando a la mujer hondureña. Al final se realizó un sobrevuelo de aeronaves en la ciudad capital, sin olvidar que un F-5 surcó los cielos de esta capital. De esta manera se llevó a cabo el festejo del 92 aniversario de la Fuerza Aérea Hondureña, reconociendo que esta fuerza seguirá cumpliendo con su misión encomendada. Daniela Benítez, Proyecciones Militares.